Auspician este programa. Volvieron las cuotas. En Zárate con Cordobesa, todo lo que necesitas para construir en 24 cuotas y 10% de ahorro. Nunca estuviste tan cerca. ¿Qué esperas? Zárate, lo bueno de construir. Interalumina, carpintería de aluminio de alta precisión, amoblamientos, productos especiales. Visite nuestro showroom, Avenida Recta Martinoli, 8679, 03543, 421-307. www.pinturaspaclin.com.ar Cálido 20 grados, sistemas de calefacción y energía solar. Ahorra hasta un 50% de energía con nuestro único sistema de instalación. Hiperconstrucción Poeta Lugones, local 500, 476-2326. Liberty Seguros, te acompaña en todos tus proyectos, brindándote toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Podés asegurar desde el consorcio de tu edificio, a tus empleados en caso de accidentes, tus transacciones con un seguro específico de caución o tener cubierta tu maquinaria de trabajo y estar respaldado con responsabilidad civil, todo en un mismo lugar. Liberty Seguros, pequeños detalles, grandes diferencias. Consultenos en www.libertyseguros.com.ar Royal, hace de estas vacaciones tu mejor plan. Avenida Rafael Núñez, 3773, www.royal-holiday.com Bienvenidos a otra emisión de Mundo Inmobiliario. En el programa de hoy, compartiremos toda la información del mercado de la construcción, el cual, pese a la situación financiera, no declina en su crecimiento. Bienvenidos. Lo invitamos a conocer Estancia La Ernestina, ecoturismo de montaña. Está ubicada en Pampa Alta, Potrero de Garay, Valles de Calamuchita. La más exclusiva privacidad inmersa en la naturaleza misma, rodeada de eucaliptos y pinares que embriagan de aromas serranos. Concebida para enamorados, aniversarios, luna de miel, amantes del relax y el placer. Las cabañas se encuentran equipadas con todo el confort para que usted pueda disfrutar al máximo su estadía. Mountain Bike, Traking, pesca con devolución, cabalgatas, vivero forestal, visita a excavaciones y ranchos mineros, turismo rural, recolecciones frutales, mirador panorámico, arrozos con piletas naturales. Estancia La Ernestina, ecoturismo de montaña, para los amantes de la eterna belleza, la paz y la privacidad. Estancia La Ernestina, ecoturismo de montaña. Disfrute de este complejo de cabañas en Pampa Alta, Potrero de Garay, Valles de Calamuchita. Buenos días, mi nombre es Santiago Saltiva, de Saltiva Propiedades. Otra vez estamos acá como para ofrecernos nuestros productos que disponemos en la zona de La Calera. Hoy vamos a hablar de Jardines de la Estanzuela, el complejo cerrado de cinco torres de departamentos que tenemos ubicados en la zona de los barrios cerrados de La Estanzuela, Terraza de la Estanzuela, La Cuesta, Altos de la Calera, donde contamos con departamentos de uno, dos y tres dormitorios totalmente terminados. El complejo cuenta con amenities, con pileta, quincho, asadores. Y tenemos la posibilidad del acceso a cualquier línea de crédito hipotecario, ya que tenemos la escritura inmediata. Los valores arrancan desde los 350 mil pesos. La posibilidad, insisto, la posibilidad del crédito del banco. Y el saldo que existe entre el precio de venta y el crédito que a ustedes le otorgan, lo va a poder pagar hasta 18 cuotas en pesos, con un mínimo interés y una pequeña entrega. Para cualquier tipo de consulta, los esperamos en nuestras oficinas, estamos de lunes a domingo frente al complejo, desde las 10 de la mañana hasta las 13 y desde las 15 y 30 hasta las 19 y 30. O bien puede ingresar a nuestra web www.saltivapropiedades.com.ar Comercializa, saltiva propiedades, avenida Colón 296, segundo piso 424 7835, 03543 461 611, www.saltivapropiedades.com.ar CACIC, Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, www.cacic.com.ar CAFARATI, desde siempre un buen trato, Independencia 620 y San Lorenzo 47, segundo piso, www.rcafarati.com.ar Lo invitamos a conocer Mío, Plan de Inversión de Grupo Edisur. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Conozca nuestros productos www.grupuedisur.com.ar Ciudad Empresaria es una mega urbanización moderna que armoniza aspectos tan importantes como la ecología, el paisajismo, la arquitectura, la cultura, el esparcimiento, la tecnología, los servicios y la accesibilidad. Ciudad Empresaria les ofrece Quorum Hotel, Golf, Tenis and Spa, Centro de Congresos y Convenciones, Ciudad Empresaria Real Estate, Ciudad Empresaria Gastronomía, Ciudad Empresaria Deportes y Placer. Hacer que se para asesorarlo para su futuro evento o negocio. Ciudad Empresaria, el nuevo concepto que marca tendencias. Avenida La Voz del Interior 7000, www.ciudadempresaria.com.ar Somos una empresa argentina, líder en el mercado. Nos dedicamos a los sistemas de climatización, brindando más de 40 años de experiencia a su servicio para aplicación del confort residencial y comercial. Mediante un asesoramiento integral y personalizado, obtenemos soluciones ideales ajustadas a su realidad. Acompañándolo desde la planificación, supervisión y puesta en marcha del sistema. Nuestra empresa les ofrece calefacción, energía solar, climatización para piscinas, pisos radiantes. Tenemos para usted las soluciones integrales para el uso de la energía solar. Cálido 20 grados, sistemas de calefacción y energía solar. 40 años generando el clima perfecto. Hiperconstrucción Poeta Lugones, local 500 476 2326. Estamos primeros en servicios de movimientos de suelo, porque nos avalan más de 50 años de experiencia, porque tenemos trayectoria y ejecución en las obras más grandes, porque diversificamos nuestros servicios y optimizamos los procesos, porque somos referencia de las grandes empresas constructoras del país. Experiencia, última tecnología, seguridad en la ejecución. Nuestra empresa realiza las obras con máquinas propias, para su mayor seguridad, porque entendemos que la tranquilidad empieza desde nosotros y garantiza su trabajo. Diluca, excavaciones y demoliciones. 481-0626. www.dilucaexcavaciones.com.ar Vamos a una pequeñísima pausa y en instantes seguimos disfrutando de Más Mundo Inmobiliario.